Buenos días estudiantes y padres de familia del colegio José Acevedo y Gómez. En este video encontrarán información relevante para entender y desarrollar las actividades de las clases de teatro. Bienvenidos. Este es un video complementario de la actividad 3 de la Cantilla de Teatro, donde veremos ejemplos de videos muy creativos realizados con recursos al alcance, cuya duración oscila entre 1 y 2 minutos, y donde podrás ver los diferentes encuadres, ángulos de cámara, efectos sonoros, entre otros aspectos vistos durante el trimestre. En la sección final de este video veremos dos tutoriales para aprender a usar el editor de video Filmora, uno para celular Android y otro para computador. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Loco ¿Te enteraste del concurso de la Escuela de Cine? No El que logre el mejor cortometraje en un minuto se ganó una beca para estudiar cine Ah, no está mal Ahora, hay que hacer un corto en un minuto Podés contar millones de historias en un minuto ¿Vos decís? Un hombre deprimido está tomando su último vaso de whisky Ya a punto de quitarse la vida Cuando antes decide llamar a su mejor amigo Por ejemplo ¿Estás bien? ¿Querés que nos juntemos esta tarde a tomar algo y... ¿Conversamos? ¿O qué? Dale ¿Quién es que nos juntemos esta tarde a tomar algo? ¿Quién es que nos juntemos esta tarde a tomar algo? ¡Gracias! 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 Una aplicación es que el formato está diseñado para que tú edites cada toma individualmente No que tomes, que agarres un pietaje largo y hagas diferentes cortes dentro del pietaje ¿A qué me refiero? En vez de grabar una toma larga como esta que les voy a enseñar ahora Donde vamos a enfocar un sujeto, después vamos a enfocar otro sujeto Y todo está pasando en un solo video Vamos a tomar dos videos cortos Un video que enfoca el primer sujeto Otro video que enfoca el segundo sujeto De esta manera si dividimos nuestros videos en tomas cortitas Una vez entremos a FilmoraGo El proceso va a ser mucho más llevadero y mucho más fácil Ya que saben esa parte ahora vamos a ir directamente al programa para editarla Ok, lo primero que vamos a hacer es cuando entremos a FilmoraGo Vamos a darle a crear nuevo proyecto Y vamos a ir a la cámara y vamos a buscar nuestras tomas En este caso las dos tomas que les enseñé Vamos a buscar esta toma corta Y entonces vamos a darle a añadir a add Y de ahí vamos a ir a buscar la otra toma Y le vamos a dar add también Ok, y luego le vamos a dar next Y esto entonces va a comenzar el proceso de integrar esas tomas A tu línea de tiempo del programa Ok, una vez tenemos nuestras tomas Si queremos invertirlas de posición Solamente tenemos que dejarlas presionadas Y a veces se pongan a temblar Pues básicamente ahí las podemos intercalar Y mover de lugar como las querían Esto es lo que les estaba hablando Ahora para empezar el proyecto Mi recomendación es que primero traigamos la música Si quieren aprender a conseguir música gratis Pueden presionar el video que les voy a dejar en la parte de arriba Siempre la música que tú descargas va a caer en tu librería Y ahí ya la tenemos Y le damos ok Y ahora vamos entonces a entrar a cada una de estas tomas Y vamos a editarlas La manera que se edita aquí es Buscando la mejor parte de tu toma De tu escena Y mi recomendación es que siempre traten de Cuando estén editando este tipo de video Que es solamente enseñando Lo que es esto es B-roll Básicamente traten de buscar que siempre esté en movimiento Desde que empieza la toma Hasta que termine la toma Y de esa manera siempre se va a ver mejor Porque la próxima toma también va a estar en movimiento Aquí le di a audio mixer Para bajarle el audio de esta toma Porque yo no necesito el audio del video ¿Verdad? Y aquí vamos a ir a los settings de los colores Y entonces le voy a ajustar un poquito el brightness El brillo Para oscurecerlo un poco Y le voy a cambiar un poco la temperatura Para que de esta manera Pues tenga un poquito de look más caliente ¿Verdad? Que se vea un poquito más rojizo Más amarillento Más naranja Digamos Lo subí Y le voy a dar ok Ok Vamos a hacer esto mismo de nuevo Vamos a ir directamente A editar el clip ¿Verdad? A cortar Vamos a buscar esa área Donde se está moviendo Empezamos en el principio Y después al final también lo ajustamos Vamos a buscar que esté El movimiento entrando Y hasta el punto donde el movimiento está ahí A punto de parar ¿Ok? Y una vez terminemos de seleccionarlo Entonces le vamos a presionar ok Y vamos a proceder a volver a ajustar Lo que sería el sonido ¿Ok? Vamos a ir al mixer Vamos a bajarle el audio a esta escena Si tuviéramos que bajar la música Pues bajamos la música ¿Ok? Y por último Entonces vamos a ir A los ajustes Y vamos a ajustar de nuevo el brillo Vamos a bajarle un poquito Y vamos a entonces A ajustar la temperatura Y vamos a subirla un poquito Para que sea más caliente Si la bajamos Va a ser más frío O sea más azul ¿Ok? Le damos ok Y ahora cuando ya estamos aquí Ready to go ¿Verdad? Podemos ponerle transiciones Las transiciones básicamente Le vamos a dar las transiciones del proyecto Y aquí ustedes pueden ir viendo Los diferentes transiciones Que yo te ofrecen Mis recomendaciones No usen muchas transiciones A menos que sean necesarias Realmente Los mejores editores Las películas y todo En muchas ocasiones No se usan transiciones Entre escena a otra Son cortes flat Entre una escena a otra ¿Ok? Ya vieron todas las transiciones Yo les di que no Y ahora vamos a hacer El último paso Que sería salvarlo Pero ahí pasan varias cosas importantes Vamos a salvar el proyecto Y una vez lo salvemos Entonces lo más importante Es que vamos a darle A donde dice Salvar al camera roll Save to camera roll De esa manera Ese video va a estar En nuestra galería Del teléfono Aquí podemos ver Como se ve Esto es algo Bien sencillito Y esta última parte Que tenemos aquí De Filmora Go Es la que vamos a entrar Al Creator Studio En YouTube Para entonces Una vez subamos el video Lo ponemos on listed Entramos al Creator Studio Vamos a ir a la sección Donde se puede editar los videos Y vamos a hacerle Ese corte final Para entonces Que eso no salga En nuestros videos Cuando los publiquemos Los pongamos públicos realmente Graben escena por escena Y editen escena por escena Y de verdad Les va a ir muy bien Y no tienen marca de agua O sea que ¿Qué más pueden pedir? Filmora es un editor básico Y dinámico Para las personas Que no tienen muchos conocimientos En edición En este video Vamos a aprender A utilizar sus funciones básicas Perfecto Interfaz Tenemos en esta parte La vista previa de video Aquí vamos a importar Lo que serían Todos nuestros archivos Y en la parte de abajo Tenemos la pista de edición Para importar un video Simplemente damos Un clic aquí Y vamos a buscar Nuestro video Luego de esto Para poderlo pasar Aquí a la pista de edición Usted simplemente Va a dar un clic Aquí donde dice Añadir proyecto Y automáticamente Ya queda en la pista de edición ¿Cómo cortar un video? Como ustedes se dan cuenta Nuestro video se ve Muy pequeño Vamos a ir acá A esta parte En este icono Y si movemos esto Vamos a darnos cuenta Que nuestro video Se va a agrandar Así podemos trabajar mejor Para recortar nuestro video Vamos a posicionarnos En la parte que deseemos Y tomaremos este icono Que es como unas tijeras Le damos un clic Y automáticamente Nuestro video Se ha separado También hay otro método Que es clic derecho Dividir ¿Cómo puedo insertar Un texto en Filmora? Usted se va a dirigir Aquí el botón Que se llama Texto y crédito Automáticamente Van a hacer Todos los textos Que tiene Filmora Que la mayoría son tipo Motion Graphic Simplemente va a darle Un clic Al que usted desee Y en la parte de abajo Va a aparecer La pista de texto Usted simplemente De los laterales Va a colocar El texto En la parte que desee Para modificarlo Vamos a darle Doble clic izquierdo Y automáticamente Va a salir la ventana De configuración Borraremos Este texto Que ya está aquí Y vamos a colocar Nuestro nuevo texto Si usted quiere Cambiarle el tamaño Lo puede hacer También puede Cambiarle todo Lo que sería El color Y la fuente Cuando finalice Vamos a ir aquí Al botón Que se llama Aceptar Y podemos ya Ver nuestro texto ¿Cómo puedo agregar Transiciones? Es muy fácil Solo vamos a colocar Esta línea En la parte Donde queramos La transición Y luego de esto Iremos aquí Al botón De transiciones Vamos a seleccionar La que más nos guste Le damos un clic Y automáticamente Se va a agregar Aquí nuestra transición Solo nos quedaría Darle la posición Que deseamos ¿Cómo puedo agregar Filtros O destellos A mi video? Tenemos Dos opciones La primera sería La opción de filtros Que como ven acá Pues son varios colores Y tipos partículas Para nuestro video También tenemos La opción de capas Que es algo muy similar Y tenemos más que todo Destellos Simplemente usted Va a seleccionar La parte del video A la que le quiera Aplicar el efecto Una vez la seleccione Va a darle un clic Y automáticamente Este se va a descargar Y se va a aplicar ¿Cómo puedo colocar Dos o tres videos En la misma pantalla? Para ello Existe esta herramienta Que se llama Pantalla dividida Si le damos un clic Vamos a darnos cuenta Que vamos a poder Colocarlos En varias posiciones Horizontal Vertical Dos, tres, cuatro videos Bueno vamos a seleccionar La que más nos guste En este caso Esta de dos videos Y usted puede seleccionar El video que vaya arriba O vaya abajo Por ejemplo Si queremos que este vaya arriba Simplemente lo llevamos Y lo colocamos en la uno Y colocaremos El otro video En la número dos Pueden modificar La posición de cada video Simplemente le dan un clic Y lo mueven A la posición Que ustedes deseen El borde Que sale aquí Entre los dos videos Es color negro Usted lo puede cambiar A otro color Y una vez termine Simplemente le da Aceptar ¿Puedo colocar Una animación De pantalla verde En Filmora? La respuesta Es sí Usted va a importar Acá su animación De pantalla verde En la parte de abajo De su video Luego de esto Vamos a ir a este icono Que se llama Edición avanzada Tomaremos la opción Que se llama Efectos Activaremos esta casilla Que se llama Ajustar opacidad En el clip Y finalmente Para quitar el fondo verde Aquí nos va a salir Un gotero Damos un clic Y automáticamente Se va el fondo verde Solo le damos Aceptar ¿Cómo se renderiza En Filmora? Para finalizar Nuestro proyecto Vamos a ir aquí Al botón que se llama Exportar En la parte que dice Formato Usted puede seleccionar El formato que desee Yo le recomiendo WMV MP4 AVI Y MOB En la parte derecha Va a colocarle El nombre que usted quiera A su video Va a colocar la ruta Donde lo desea guardar Y simplemente le da Exportar Automáticamente Él comienza a renderizar Su video ¿Puedo capturar la pantalla Con Filmora? Así es Tenemos una herramienta Muy similar a la de Camtasia Studio Para capturar pantalla Simplemente vamos a ir aquí Donde dice Archivo Grabar archivos Y le damos en la segunda Opción de grabar La pantalla del PC Simplemente usted configura Su micrófono Las configuraciones de video Y le da en botón grabar No olvide que usted puede obtener Filmora en la página oficial Si usted tiene alguna pregunta Sobre Filmora O cualquier editor Puede dejarnos aquí en Facebook En el botón mensaje Su pregunta Y nosotros le responderemos Recuerda que la actividad Consiste en integrar Todo lo aprendido Durante el trimestre Para elaborar un video De 1 a 3 minutos de duración En donde abordes La problemática del guión Elaborado en la actividad 2 Si no cuentas Con los recursos digitales Puedes realizar un libro artesanal Donde amplíes La información del guión Con dibujos Recortes de revistas Texto Y un mensaje muy concreto Para concientizar al lector Sobre la problemática Que elegiste Entonces Manos a la obra Y bueno Eso es todo por ahora Recuerden que pueden enviarme Sus preguntas Por medio de la plataforma Teams O durante los encuentros Incrónicos No olviden Referenciar Sus evidencias de trabajo Con su nombre completo Y curso Antes de subirlos Por la opción de tareas No importa Si son archivos de audio Fotos Videos Enlaces O documentos Los saluda Su profe de teatro Jorge Caicedo Hasta la próxima